Bueno, en Cultura y en toda la gestión del municipio seguimos haciendo lo que empezamos a hacer el 10 de diciembre de 2015 que es trabajar y estar presente donde el municipio está presente, ¿no es cierto? Apostamos fuertemente al trabajo que se venía realizando ya en este lugar redoblamos la apuesta porque también confiamos plenamente en el equipo de trabajo con Andrés Girchon a la cabeza y el gran nivel de profesionales que están a cargo de las clases y de llevar todo esto adelante no podemos hacer otra cosa que estar con ellos, acompañarlos y participar también de todas las actividades que se desarrollan acá. Y en un año, como dijiste vos, muy especial donde justamente este programa a principios de año estuvo Mirami No Me Toques, ¿no? Bueno, sí, es un acontecimiento a nivel nacional, por suerte en Salto pudimos seguir adelante con el proyecto, hoy goza de muy buena salud, como decía Andrés con una matrícula de 767 chicos, que fue una matrícula inicial de 900 alumnos y bueno, siempre baja la matrícula al comienzo del año, este año también hubo muchos paros que también hicieron que muchos chicos dejen de venir o empiecen otras actividades o cosas por el estilo, pero es normal en todas las instituciones no académicas, no formales. Si me permitís, Poli, es felicitar a los profes, felicitar al maestro, a todos los integrantes de la banda y el municipio lo que hace es simplemente ponerle granito de arena empujar al gran trabajo que hacen ellos todos los días, porque los verdaderos protagonistas de esto son ellos y los chicos. Así que es simplemente impulsar estas iniciativas educativas porque creemos que los chicos les deja algo importante para el futuro, ¿no? Nada, realmente es fantástico. Este lugar es hermoso. Es la primera vez que recorro así en profundidad de la banda, muy lindo. Yo casualmente recién hablaba con los chicos que estaban tocando el instrumento y les decía que disfruten de esto, que disfruten porque yo vengo de un pueblito de Indar, que es, bueno, somos chiquitos, un pueblito chiquito y a lo mejor no tuvimos esta posibilidad, ¿cierto? Amo la música, disfruto la música, pero nunca tuve la posibilidad, a lo mejor, de estudiar la música por música. Entonces, que ellos tengan este espacio, que puedan estudiar la música en profundidad y que puedan tener toda la contención de parte de los profes, que, bueno, la gran mayoría son amigos de los profes, que tengo una excelente relación con ellos, entonces es fantástico. Me emociona, lo decía casualmente al director, a César, que me emociona ver los chicos en diferentes puntos de la banda, uno tocando batería por un lado, bien. ¡Gracias! 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 Gracias.